¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar una comunidad más, una comunidad que creo que os puede gustar, la comunidad de desarrollo. Como ya sabéis, estamos completando las comunidades y esta comunidad es la que toca en el vídeo de hoy. No puedo subiros otro vídeo porque estoy realizando la misión y necesito tiempo para realizar la misión. Además, ya me han enviado el Final Fantasy VII Remake, que lo vamos a jugar en el canal de Twitch. Por cierto, lo tenéis en la descripción para seguirme en el canal de Twitch. Y estoy liado con bastantes cositas. En el canal secundario estoy subiendo trucos del Resident Evil. Estamos haciendo muchas cosas, entonces no puedo subiros hoy la misión, pero si le dais un buen like a este vídeo os lo agradecería. Bien, la comunidad de entrenamiento, una breve explicación, sirve para construcciones de Bulma. Ya sean los coches para las carreras o los bípedos, los robots de dos patas, los tankudos. Lo que tenéis que tener para completar esta comunidad son estos personajes que algunos hacen grupo. Como ya sabéis, los personajes tienen que estar subidos con la máxima habilidad y por supuesto tienen que estar subidos con los secretos para el éxito adultos de desarrollo. ¿Vale? Secretos para el éxito adultos, no. Secretos para el éxito desarrollo para el icono de la tuerca que veis de Bulma no tenga un 25 sino tenga un 30. Y obtengamos más puntos y podemos alcanzar el rango máximo, ¿vale? Aquí os voy a dejar en el vídeo y os lo voy a explicar aquí. Os voy a dejar aquí lo que viene siendo el reto de la comunidad, la guía para que podáis completarlo. Esto siempre es mejor hacerlo cuando habéis completado el juego porque si no algunos emblemas no los vais a obtener porque tenéis que completar el juego. O hacer ciertas misiones secundarias como por ejemplo Babidi que tienes que pedir un deseo, creo recordar. Esto poquito a poco lo vais a ir completando. La Android 17 necesitas hacer una secundaria así que poquito a poco iréis completando esto. Pero lo importante es que lo tengáis en el canal y ya vayáis a la lista de reproducción y digáis ¡Ostras! Mark subió las comunidades. Puedo realizar ese desafío, ese reto, ¿vale? Dicho esto chicos, no me voy a explayar más en el vídeo porque estoy a full con las misiones y con el proyecto de Dragon Ball. He visto el episodio de Super Dragon Ball Heroes y algo tendremos en el canal. Así que nada, gracias por haber estado aquí. Gracias por haber acompañado en esta aventura hoy una vez más. Recuerdo, dadle like, apoyad el vídeo para que la gente pueda verlo. No solo los que lo han hecho, sino aquellos que aún no saben hacerlo de las comunidades porque hay gente. Y este canal es para todo el mundo. Así que nada, recuerdo, reto de los 10.000. Seguirme 10.000 en Twitter, seguirme 10.000 en Instagram y seguirme 10.000 en Twitch. Tenéis mis redes sociales en la descripción para completar el reto. Y juegos muy baratos de Instant Gaming en la descripción, ¿vale? Nosotros nos vemos en directo en Twitch esta noche un ratito en Resident Evil. Y atentos al canal porque se vienen cosas muy, 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 muy chidas. Muchas gracias chicos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.